Actualidad, Actualidad, CUT La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate la reforma pensional. El texto cuenta con 94 artículos que ahora deberán discutirse y aprobarse en plenaria antes del 20 de junio. En la Cámara de Representantes vamos ya para la plenaria a votar la reforma pensional. Es muy importante la reforma pensional porque se crea un sistema de pilares que va a permitir, primero que todo, crear un régimen que permita que 2.5 millones de adultos mayores que hoy no tienen ningún ingreso, que están en estado de pobreza, en estado de pobreza extrema, puedan tener un equivalente a una pequeña ayuda para que puedan vivir dignamente. Estamos cumpliendo así con el mandato constitucional de que las personas adultas mayores deben tener una existencia digna. Eso ya es un gran avance. Luego tenemos otros pilares, el pilar contributivo, pero también tenemos un pilar que permite que aquellas personas que hayan tenido entre 300 semanas de cotización y 999 puedan tener una renta vitalicia. Es decir, ya no un pago único, sino que tengan una pensión proporcional que les permita también vivir dignamente. Con esto vamos a aumentar la cobertura y vamos a garantizar que los jóvenes de hoy, cuando sean adultos mayores, tengan una pensión.